Contrataciones de bandas, solo las mejores Busando ceros y arreglos, he venido para vender tu palabra, adoro y que sí Y hoy te va a lograr, porque hoy te voy abriendo, que jamás no lo hace por ti En las esperas del cielo, en las plantas de la iglesia, lo mucho más me ha comprado Si te dirás un beso, serás mi correspondida, con esas gracias de amor Por esto eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, que abrázame, que hace feo, que así seré más feliz Acerca tu pecho al mío, que así seré más feliz Acerca tu pecho al mío, que así seré más feliz Si te dirás un beso, serás mi correspondida, con esas gracias de amor Con esta me despio, nada a la misma hora nos volveremos a ver Acerca tu pecho al mío, que así seré más feliz Es flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que así seré más feliz Acerca tu pecho al mío, que así seré más feliz